La diferencia es que aquí estamos unidos y que somos un solo hombre, una sola mujer en busca de un sueño. Nosotros decimos que un día tuvimos un sueño, una utopía, que no es una cosa inalcanzable, sino aquellos derechos humanos elementales que mediante la lucha se pueden convertir en realidad. Y hemos luchado colectivamente por ese sueño y hemos convertido parte de esos sueños en realidad. Hemos conseguido tierra mediante lucha, hemos conseguido industria, hemos conseguido que la vivienda sea de quien la trabaja y de quien la necesita, y hemos conseguido bienestares que se han convertido en hechos que llegan al alma y a la vida concreta y a los bolsillos concretos de la gente concreta. Por tanto, la diferencia es que aquí no revelamos frente a la injusticia, no revelamos frente al desorden establecido cada vez que es necesario. La lucha aquí comenzó reuniéndonos muchas veces cuando se empezó a querer llevar la finca que hoy se lleva. Comenzó reuniéndonos muchas veces, todas las semanas, nos reuníamos, veíamos a ver qué partida se cogía a ver para qué sitio, hasta que decidieron que la finca sería el humoso. De allí partimos a las vueltas, a las reuniones, porque el humoso está de secano y había que buscarle agua. ¿A dónde nos fuimos? Nos fuimos al pantano Cordovilla. Allí estuvimos un mes largo, durmiendo allí en el suelo y mal abriguado, hasta que ya en la Junta de Andalucía ya se hartaron y pusieron el riego en el humoso. Y desde ahí, ya ahora hay que buscar la forma de quitarle el cortejo al duque del infantado, que nadie menos, que es un gordo grande. Y entonces, pues, una vez, dos veces, cuatro veces, seis veces, un verano entero, yendo, andando a cinco y seis kilómetros, que está eso, cinco o seis kilómetros, andando las personas ya con vejigas en los pies, y allí íbamos nosotros, andando, y nos echaba la Guardia Civil a lo mejor a las doce del día, cuando más calor hacía. Y nos veníamos, pero al otro día íbamos otra vez, y otra vez, otra vez, hasta que la Junta de Andalucía ya cedió de dar el cortejo. Cedió, más que todo, porque entonces iba a ser lo de la Expo del 92, y ellos no querían la mosca de los jornaleros allí pegando bolsas por Sevilla. Entonces dijeron, vamos a darle esto y nos los quitamos de encima. Y así ocurrió todo esto aquí. Pero yo, muchas cosas que faltaban aquí, eran las migraciones de compañeros que se iban a Jaén, a la Aceituna, compañeros que ahora en el verano se iban a Huerva a la Fresa, y compañeros que iban a Francia a la Uva. Yo fui uno de ellos. En fin, y dentro de eso ya mejoramos mucho. Vamos a ver, Marina Leda, a base de lucha, consiguió una expropiación de un cortejo, de un mozo. Nuestra vida, al fin y al cabo, es como la de todo el mundo, como en todo sitio. Solo que nosotros trabajamos juntos, vamos al campo juntos, las cosas siempre se decidían o se hacían siempre en asamblea, la lucha era colectiva, el trabajo voluntario era colectivo, y entonces, ¿se puede trasladar a otro sitio? Yo no lo sé, yo no sé, mi capacidad no llega a comprender si... Yo creo que la necesidad es la que hace que esas cosas broten. Y entonces, aquí llegó alguien que se iluminó, y que la gente le siguió, lo apoyó, y con la fe, con la fe, que la fe mueve montaña, y con la fe a la utopía, y con la fe de muchas cosas, fue como se consiguió, Marina Leda, fueras y diferentes. Yo pienso que hay que vivir lo mismo que se habla, y hablar lo mismo que se vive. Y a mí me parece que no se puede hablar de solidaridad si uno no es solidario. Entonces yo los sueldos que cobro como parlamentario los comparto y los reparto con mi organización, con mi gente, y con las organizaciones solidarias que hay en el mundo. Porque yo tengo que vivir con el mismo sueldo que vive cualquier persona de mi pueblo que tenga un sueldo. Porque si no, ¿de qué manera me llego yo? ¿De qué manera me dirijo? ¿Cómo lo miro a los ojos? A mí me parece que para poder llegar al otro, tú tienes que vivir como el otro. Uno es como vive, no como dice que quiere vivir, sino como vive. Uno es lo que hace, no lo que dice. Por tanto, yo trato de hacer lo que vivo y vivir haciendo lo que creo que es la transformación de un mundo distinto y de un ser humano distinto. Bueno, la cooperativa, vaya, la cooperativa, eso se lleva mucho tiempo desde que llevamos luchando, Marina Leda, la unificación de sueldos, de trabajos, eso se hace mucho tiempo. Entonces la cooperativa lo que se ha intentado es que todo el mundo cobre lo mismo. Que no haya unos que ganen mucho y otros que ganen poco. ¿Para qué? Para que la desigualdad no sea en ningún momento equivalente a dinero. Por eso todos los cooperativistas y toda la mayoría de la gente de este pueblo cobra el mismo salario en todos los trabajos que hay. Vamos a ver, ayuda mutua es el que, por ejemplo, no tenga a nadie en el pueblo alguna cosa y enseguida yo y todos mis compañeros del pueblo estamos para ayudarle, para apoyarle, para darle lo que le haga falta. Incluso a mí, a mí, yo he pasado ahora necesidades y enseguida he tenido el apoyo de los vecinos de mi pueblo. Y entonces, pues, es una experiencia que tú vives. Si a ti te ayudan, tú tienes que ayudar. Y si tú ayudas, seguro que te van a ayudar. Es muy fácil. Si tú siembras, recoge. Si no siembras, no recogerás nada. Yo creo que aquí lo que hemos tenido experiencia, hemos aprendido de la historia, pero sobre todo hemos aprendido de nuestra propia experiencia. Nuestra experiencia nos ayudando de cuando nos juntamos para un objetivo o hemos conseguido cosas concretas. Yo creo que las pequeñas victorias te dan fuerza para la siguiente victoria. Hemos tenido muchas pequeñas victorias que nos han dado fuerza para entender que es posible vivir de otra manera con otros valores diferentes. No es fácil en un mundo como este con 17 canales de televisión en tu casa que te dicen lo contrario. Yo creo que la voz del amo está metida en las cajas tontas de las televisiones. Pero yo creo que la voz del pueblo tiene que oírse por encima de esa voz y yo creo que eso es posible si se habla y practica desde el ejemplo. Yo creo que la ejemplaridad es fundamental en cualquier dirigente o en cualquier persona que tenga alguna responsabilidad política, pública o social. Yo creo que el poder del ejemplo es un poder fundamental para el futuro. Yo creo que el poder del amor es un poder fundamental para el futuro. Gracias.